¡Suscríbete al canal! Este coronavirus es muy malo. Antes la situación era buena porque los coches venían y tenías una oportunidad. Ahora es más difícil porque no tenemos nada aquí. En todo el país, las organizaciones benéficas se vieron obligadas a reducir la ayuda durante las semanas de confinamiento. Proveer alrededor de mil personas necesitadas en Cali se ha convertido en un desafío. Hay menos voluntarios físicamente en los campamentos, menos servicios, así que las condiciones se están empeorando. Ahora a los que están ayudando se les impide hacerlo. Hemos tenido 26 multas por salir a patrullar y entregar comida o mantas y detuvieron a cuatro miembros del equipo mientras estaban en misiones humanitarias. Esta ONG es una de las pocas que tienen autorización para entregar alimentos a los solicitantes de asilo en la zona de Grand Sinté, a pocos kilómetros de Calais. Cada día se llevan a cabo controles médicos básicos. Los equipos de protección civil toman la temperatura a las personas vulnerables y a los migrantes. En caso de que haya un problema, lo reportan y los llevan al hospital si es necesario. Hasta ahora no se ha detectado ningún caso de COVID-19, al menos en los dos últimos meses. Aseguran que las terribles condiciones de vida en las que viven alrededor de 600 personas les afecta más que el propio virus. La gente no tiene miedo al coronavirus porque han tenido muchos problemas, pasaron por muchas cosas peligrosas que eran peor que el coronavirus. Y aquí están. Por eso no le temen. La pandemia sigue castigando doblemente a los más necesitados. Nos encontramos con aquellos a los que el confinamiento les ha empujado hasta el limbo de la exclusión. Estamos en las afueras de Lyon, en el sureste de Francia. La mayoría de las familias que viven en esta barriada son de Siria. A la espera de recibir el estatus de refugiado, no consiguen encontrar vivienda o trabajo y ya no reciben el subsidio que corresponde a los solicitantes de asilo. La ayuda de la asociación que iniciaron estas mujeres durante el confinamiento, y también los vecinos del barrio, es crucial. Ya no viene nadie desde que empezaron los problemas con el coronavirus. Conocimos a Sofía y Nahuel que vienen a ayudarnos. Nuestros hermanos árabes también nos echan una mano. Pedimos a Dios y al gobierno francés que nos ayuden, que nos devuelvan nuestras prestaciones. Tan pronto como lo hagan, nos iremos inmediatamente. Aquí nadie se ha infectado con el virus. Pero las condiciones sanitarias son más que precarias. No encontramos nada, incluso intentamos ocupar una casa. Nos quedamos allí cuatro días y la policía nos desalojó. Mi marido buscó por todas partes sin suerte y al final construyó este lugar para que yo pudiera dar a luz. Tengo dos hijos. Quiero que vayan al colegio. Esto no es vida. No tenemos baños ni agua. Francia nos trata bien, pero tienen que ayudarnos y regularizar nuestra situación para tener los documentos. No podemos vivir así. La pandemia no ha hecho más que alargar la espera para obtener una respuesta a los procedimientos administrativos emprendidos con la ayuda de Sofía y su asociación. Y con el fin del confinamiento aumenta la amenaza de desalojo. Temo lo peor. Temo lo peor para ellos porque no obtenemos una respuesta oficial. Y cuando tenemos una respuesta es bastante negativa. Así que si les expulsan de aquí, ¿a dónde irán? No lo sabemos. Para los más desfavorecidos, el acceso a la atención médica también es un desafío. Más aún durante la pandemia. Existen equipos móviles de salud dedicados a la prevención y detección del coronavirus, que se han desplegado por todo el país para los más vulnerables. Seguimos a uno de ellos en este garaje en desuso, transformado en una casa okupa. En este sitio se encuentran unas 80 personas que pertenecen a familias gitanas. Es un problema crítico, crítico, este virus. No tenemos medicinas, no tenemos dinero para ir a la farmacia, para comprar guantes o mascarillas. La comunidad comparte dos retretes y una manguera de agua. Es muy difícil para nosotros, no tenemos nada para lavar la ropa. Vamos allí a lavar y los niños tienen frío. Si enferman, ¿qué vamos a hacer? Aunque aún no se han registrado casos de coronavirus, viven constantemente con ese riesgo. Vemos a pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, patologías muy serias frente al coronavirus. El desafío es identificar estas debilidades y conseguir que se les atienda adecuadamente para detener el avance de la enfermedad y liberar espacio en las UCI. Pero ¿cuál es la verdadera pregunta sobre la mesa? ¿Cómo cuidamos adecuadamente a los más frágiles para evitar las complicaciones que estamos viendo? Si hubiéramos lidiado con esto antes, probablemente las patologías estarían mejor tratadas. Condiciones de vida decentes para los pobres. Esto es lo que atormenta a Camel, que ayuda regularmente a esta familia. Viven desde hace años en estos coches, en el centro de la ciudad de Lyon. Es mi padre, un hombre de 70 años. Está aquí en el coche, es difícil para él porque es un hombre mayor y está enfermo. Mira, este es mi coche. Duermen seis personas aquí, cuatro niños y dos adultos. No pueden encontrar trabajo, por eso viven de la indigencia. Ha sido casi imposible durante el confinamiento y ahora sigue siendo un desafío. Pero dicen que no hay otra opción. No hay otra solución. Un hombre me dijo, señora, váyase, hay coronavirus. Pero me arriesgaría a morir por encontrar comida para los niños. Esto es tan difícil, el coronavirus. Es cierto que al permanecer confinados aquí es menos probable que cojan el virus. Pero por otra parte han estado viviendo aquí durante años. Si no les llevo comida o pido a otros voluntarios que ayuden, nadie se mueve, ni el gobierno ni el ayuntamiento. Nadie en absoluto. ¿Y ahora qué? ¿Tendrán que quedarse aquí toda su vida? El día termina bajo este puente, a las puertas de la ciudad. Varias familias han estado viviendo en estas tiendas durante meses. Algo que no pueden soportar más. Hemos estado en la calle buscando trabajo. Luego llegó el virus y fue el final de todo. No podemos buscar trabajo, no podemos vivir. La gente nos tiene miedo, nos evita, y nosotros a ellos. Todo por culpa de este virus. Solo quiero volver a Rumanía. Necesitamos encontrar trabajo. Aún hay esperanza de que la pobreza y el coronavirus no tengan que convivir durante mucho más tiempo.